Más revista, más revista y un verano que nos va a hacer muy bien. Qué lindo, Mar del Plata entonces. Mar del Plata, Teatro Corrientes, producción de Arzúa y Rottenberg. Bien, ¿te quedás conmigo un rato? Dale, te hago de co-conductora. ¿Te acordás del primer celular que tuviste? Un zapito, un StarTac. ¿Cómo es el zapito? Así, o sea, clac, gris. Ajá, él era tapita, ¿viste? Y mi papá tenía un maletín tipo para lustrar zapatos, que llegó a mi casa y le digo, ¿qué es eso? Pero era un aparatejo así enorme. El zapatófono. El zapatófono, que lo ponías en el auto y si no lo cargabas por la vida. Esos fueron los primeros celulares que vi. Pensá que eso fue el primer teléfono y hoy todos andamos con un teléfono que tiene cámara, que tiene de todo. Es increíble. Y pensá que un día como hoy, hace 29 años, se mandaba el primer SMS o mensaje de texto. Y a partir de esto, en los 15 mejores, queremos que nos cuentes cuál fue tu primer celular. ¿Fue como el de Mariano, el zapito tapita? ¿Cuántos años tenías? ¿Lo heredaste? ¿Tuviste Blackberry? ¿Te acuerdas del Blackberry? Obvio, lo tuve, lo tuve también. ¿Cómo era el pin tenías ese? Tenías, tuve el primero que era, ¿te acordás? Que era una especie de teléfono celular que era con el beeper que te sonaba el de médico. Nunca, nunca, nunca tuve uno Blackberry. Era un aparatito, un aparatito que lo tenías puesto acá y era un beeper que te mandaba el mensaje de la persona que te lo estaba escribiendo por teléfono. Ah, mirá. Muy bueno, eh. Y pasamos al zapito y el zapito pasé al start-tack que tenía un pin. El start-tack tenía un pin y era una mini computadora. Ah, mirá. Y... Tuvo muchos, siento que Mariano tuvo muchos teléfonos. Sí. Yo tuve uno solo, apenas hacía así, viste, que se deslizaba, se me trababa con la arena en el verano. No, yo tengo 48 años. Si no pasé por todos los celulares, era imposible. Perdón, tuviste el que hace trip, trip. Hola, Mariano. Hola, Mariano. Me estoy escuchando. No, eso era una aplicación que te daba, que la tuve. No, decía, hola, soy Mariano. Y aceptaba la llamada o no. Ah, mirá. Era antipático eso. Que lo sigue teniendo una. ¿Quién? Lulipop. ¿Vos a Lulipop la llamás y te dice... ¿Luli Salazar tiene ese? Sí. Entonces decís, ¿quién está hablando? Mariano Capra habla. Y ella decís, ¡ay! Chicos, llegó Brenda. Mi preferido de la jaula de la ma. No, 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 no. No, está mi preferido. Yo escuché lo contrario el otro día. No, chico. Duelo de vedettes. Mirá, espada en espalda. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron a Mariano? Me dijeron que siempre elegías a Fabián Medina Flores, lo cual lo quiero. No, no. No, no, no. Vos sos mi preferido. De toda la jaula, la producción, de todo, de todo artear sos mi preferido. Quiero escuchar tu cámara. ¡Entra Fabián Medina Flores! No, no. Rosa, chicle, Barri y Flores. Esperá, esperá. Vamos a explicarte a vos que estás del otro lado. Chicos, vino Brenda. Vamos, vamos, vamos. Hola a todos. Recupera el lugar, el programa. Ahora, la semana pasada, yo no sé si vos te acordás, a través de youtube.com barra quiero música tv, se publicó un material que, la verdad, muy mala onda la producción, lo subió a YouTube, donde Brenda decía lo contrario a lo que acaba de decir hoy. ¿Se puede ver eso? Yo no sé si está preparado. Chicos, no, no. Yo nunca dije eso, lo van a interpretar. Tiro de cabeza por esto. Perdón, Mariano, Mariano se pidió. Que Brenda me diga que no existo. Desde la semana pasada está muy mal, Mariano. Para, quiero decir algo. No, sesiones de terapia. Si a mí me preguntaron si te prefería a vos. Mirálo. O a Fabián Medina Flores. Mirálo, mirálo. No, pero la decisión no fue como, o sea, dudé capaz un poquito. Bueno, te dolía la cabeza ese día, digamos eso elegantemente. Y quiero una pasarela de ella, ¿puede ser? Por favor. De fila, en pasarela, la señora Brenda. Señorita Brenda, adelante. Arriba, 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 arriba. Supervisado por Angie y todo su equipo. Haceme un jugueteo de luces, fíjate. Un super top de cuero ocológico. Y una super bermuda de jersey. Y la sandella que hay que tener. Una tirita, nada más. ¿Ah, sí? Muy bien, Brenda. Soy bien, muy bien. Bueno, también cinco minutos, menos. Bueno, fíjate, fíjate qué lindas palabras que le dice Mariano Caprarola a Brenchi. Yo no creo que diga Brenda. ¿Y a vos qué te dijo? Yo no quiero meter cizaña en esto, es lo que yo no quiero. El hombre del momento, dijo. Pero fíjate lo que dijo Brenda de Mariano hace unos días. No, no, no. A ver. Habla de la moda, próximo conductor de la jaula. Habla de la jaula y moda. Bueno, bueno, con lo que lo quiero, Horacio Cava, que es de Montegrande, Cotterráneo. Bueno, reemplazo de Cava si se toma vacaciones, si pasa algo. ¿Te gusta la moda? Sí, normal, o sea, no me vuelve de acá. ¿Tratás de estar al tanto de lo que está pasando en Europa para traerlo acá? Fíjate, se viene. Es como que no tengo tiempo de eso. Dice que es un tema, me tenés que involucrar si te gusta la moda. Sí, que ver todas las tendencias, cosas. Yo sé. ¿Cuál es tu referente de moda preferida? Escuchá, escuchá. Ay, no tengo. ¿Está muy mal? ¿Cómo no tiene? ¿Medina Flores o Caprarola? ¿Quién le quise? Sí, a Medina Flores. ¡No! ¡Dudé, dudé, dudé! ¡Dudé! ¡No, no! ¡Dudé, dudé un montón! ¡Dudé, dudé! Arreglense, chicos. Yo solo quiero decir gracias a toda la gente que mira del otro lado y un gran aplauso a esta gran conductora. ¡Vamos! ¡Ay, lo queremos! Chicos, tengo mi nuevo preferido de la jaula de la moda ahora. ¡Qué grande, Mariano! Mariano, ¿a qué hora hoy la jaula? Hoy, como todos los días, 18 horas, con ese público que nos sigue hace 10 años y al equipo que tenés atrás de cámara que hace la jaula de la moda. ¡Aguante, equipazo! Un equipazo y además, vamos, Mariano, y además, te digo, nominado a los Martín Fierro de Cable, ya grandes ganadores de los Martín Fierro de Oro, 10 años de la jaula de la moda. ¡Fantástico! ¡Fuertes aplausos para toda la jaula y para Coco le mando un abrazo! ¿Dónde pasamos nuestro primer San Valentín juntos sin ser pareja? ¿Dónde lo pasamos? En la jaula de la moda. En la jaula de la moda, que une. ¿Dónde viene?